En el día de ayer, aproximadamente 8 de la mañana, he ingresado por la guardia una paciente de 24 años con quemaduras graves, con compromiso de la vía aérea desde la ciudad de Trancas. ¿Qué información se pudo manejar? ¿Cuál fue el estado en el que ella ingresó? Bueno, la verdad que el estado de ella siempre ha sido muy grave. Ella ha ingresado con quemaduras en casi aproximadamente el 70% de su cuerpo, con compromiso de la vía aérea. La verdad que en el hospital de Trancas le hicieron la atención inicial, la paciente llegó intubada con la asistencia inicial. Y bueno, acá lo que hicimos nosotros fue continuar con el tratamiento que ellos habían iniciado en un primer momento. ¿Se activan protocolos por parte de los hospitales ante leves sospechas de qué puede suceder en estos casos? Bueno, nosotros tenemos acá el Observatorio de la Mujer, donde ha tomado intervención y bueno, todo lo que es materia de averiguación por parte de la justicia. Bien. Por eso se inicia entonces desde los hospitales con el observatorio para poder destrabar quizás si hay alguna situación de violencia que se ha atravesado. Sí, lo más importante para nosotros es brindarle contención a la familia, nos solidarizamos con lo que están pasando y bueno, siempre tratar de acompañarlos en este momento y en lo posible acompañar también a los familiares y al paciente. En el caso de esta paciente tuvimos la desgracia de que falleció, no, pero se activa todo un protocolo desde el hospital para acompañamiento de cada uno. Directora, ¿se incrementan los casos fines de semana sobre violencia? Desgraciadamente nosotros como guardia tenemos muchos ingresos por agresiones contra terceros, no tanto para decirlo de varones sobre mujeres, sino que incluso es indistinto, es entre mujeres, entre hombres, el fin de semana aumentan, el consumo de alcohol y de drogas también hace propicio de que el ambiente sea bastante hostil.